¿Qué ha sentido particularmente cuando se han enterado que Brian iba para Rusia? Bueno, una emoción grande, sí. Había noches que uno no duerme, todos los días esto que estamos pasando es como que, no sé, es algo muy lindo. ¿Te lo esperaba? Y sabe que sí, porque él siempre es un chiquito que como que todos los días nos da alegría. Es algo que es inexplicable lo que yo siento por todo lo que ando yo con ellos. Yo lo llevaba a entrenar a él, al hermano y a dos sobrinos míos en bicicleta. Lo llevaba una cuadra a uno y después volvía, lo llevaba dos cuadras al otro y así. Sí, y por ahí vivíamos caminando, riéndose, hablando macana, pero siempre andamos juntos. Bueno, Brian, un chiquito que siempre estaba acompañado por el padre, que tenían sus ciertos horarios, no salían a la calle. A las dos de la tarde a dormir a siesta, a las cuatro a entrenar. Bueno, cuando volvían, merendaban eso y estaban un rato ahí y ya a las nueve ya a dormir de nuevo. Y así han tenido una vida ordenada ellos, desde chiquitos han tenido así. A veces yo me enojaba porque él era muy, mi marido era muy correcto con ellos, que a veces no querían dormir la siesta o qué sé yo, o querían salir a jugar con los chicos del, y él, bueno, no, los dejaba. Y así han aprendido, yo creo que también ahí se han hecho bastante responsables, bastante. No, para mí Brian siempre es un genio, desde que yo lo he visto, para mí siempre es un genio. Vos vas a llegar lejos, papá le decía yo, y él estaba suplente paradito para mí. Y bueno, y de los nueve años que él lo han visto en una cancha, era chiquito, y ya a él ha sido el único que lo han separado de tantos chicos que había y ha empezado a viajar. Las pruebas que han hecho, él ha quedado. Una vuelta, la última vez que lo he llevado ha sido el River. Y el River ha entrenado, ha hecho todo correctamente. Y cuando termina la práctica le dice el coordinador que no iba a quedar ningún chico, porque así llegué Messi, no iba a quedar ninguno, porque ya los cupos de los chicos ya estaban llenos. Uy, Brian estaba enfermo, estaba. ¿Y para qué viene? ¿Viene para acá Bocchini también a ver las pruebas de Carlos Contreras aquí en... en la muñeca y Francisco de Aguirre? Y lo elige a él también, a Brian. ¿A Bocchini? Y bueno, después cuando siguió practicando aquí un par de días más, yo tenía un problema con el ayudante de campo de él, del muchacho este, y ya no le quería mandar. Y ya mi otro hijo ya estaba en Colón. Así que llegó a la casa y habló por teléfono y le digo, tengo un chico de categoría 2000, al coordinador de Colón. Hermano de Alan, que sí, dice, mándemelo. Y esa abuela le ponen tres pantalones en el corto y dos remeras en el bolsito de ella. Pensaba que iba a venir la otra semana. Y ahí no vuelto más, Brian. Yo lloraba todos los días. Sí, amor. Y siempre era un problema aquí porque yo no quería. Era como que, no, porque era muy chiquito. Encima era bajito. Y ellos me decían, no, mamá, es lo que nosotros queremos. Y bueno, y a veces yo me sentaba acá, vos ves todas las fotos, y yo me largaba a llorar. Tomaba mi mate y me largaba a llorar. A ver, yo veo que es lo que él quiere, su sueño. Bueno, siempre ha soñado con verlo Messi y ayer se le ha cumplido. Para él, dice, que ha sido una emoción verlo, unos nervios, hasta que, bueno, lo ha visto. Y encima lo miraba, dice, cuando estaba entrenando. Así que, no sé, algo muy lindo. Espero que tenga un buen futuro. Aparte hace lo que le gusta. Él de chiquito dormía con la pelota, plástica dormía, ¿no? Él se acostaba con la pelota a la par. Y así que, no, yo pienso que para él, como él dice, es su trabajo. Él le gusta. Es un apasionado de su trabajo. Sí, sí, sí. Y le dice a usted algo de mamá, cuando yo sea más grande, ¿le promete algo? Sí, que me va a ayudar. El otro día he ido y me regaló una cartera. Cosa que yo jamás usaba cartera, me regaló una cartera. Sí, él... Y el compro en mi casa. Sí, él dice eso, sí. Y bueno, me gustaría, como te he dicho recién, que él llegue a algo el día de mañana, que siga siendo como es, porque es bien humilde y... Y bueno, y un excelente jugador.